Podemos molestar a tu vecina. Ahora vamos a ver el negro de WhatsApp. Ya se quemó, te dije. Bueno, Lena, ¿qué era más lindo? ¿Este o el negro de WhatsApp? Este. Está bien completo. Además, ¿qué se sale? En el negro de WhatsApp. Sí, te dejé todo el tiempo. Pero pensé que era acá. Te juntaron todos ahí.